Gracias. Good evening, everybody. Okay. Welcome. Good night. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Now. Good night. Good evening. No, good night is at the end. Good evening, everyone. When you go to sleep. Good evening. When we are meeting, it's good evening. Good evening. Good evening. Okay. We haven't finished lesson two last time. Then we will continue today. Okay. We have the readings. Each of us will read a part. And I will read them. First, you follow. And then each of you will read a piece. You have to be reading with your classmates because you don't know when you have to continue. So you have to follow as they read. Okay. 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 la pronunciación en inglés es lo que más cuesta, ¿verdad? Entonces, para que no se sientan mal, entonces primero se lo voy a leer a todos, entonces vayan siguiendo la lectura, ¿verdad? Entonces, la primera. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8am, so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30am and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes, I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10pm and I play until 3am. What do you do after work? What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Any questions about vocabulary? Any questions about vocabulary? ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario? No? Yo sé que esta palabrita le va a costar a todos, así que repitas for me. Schedule. 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 Y si se fijan, casi que usted lo mira escrito y no parece lo que estamos pronunciando. Es este de aquí. Schedule. 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 S y después esto se oye como que fuera una K. Schedule. Y aquí se oye como que fuera una sh. Schedule. ¿Ok? Schedule. Bien. Entonces ahora vamos a comenzar. ¿Se sienten bien como para leerlo individualmente? Yes. Sí. Perfecto. Perfecto. Y acuérdense que si se equivocan, nadie no se ha aprendido, ¿verdad? Nadie andarse burlando del compañero ni nada por el estilo. Porque todos nos podemos equivocar. Y lo único es que cuando termine de leer, yo le voy a corregir en lo que se equivocó para que no se vuelva a equivocar. Bien. Entonces vamos a empezar con... Erika Lisbeth. Erika. No está. Erika. No está. Erika. No está. Brenda Yanira. No está. Hola, Miss. Hola. Hola, comiense. Ok. Brittany Davis, college student. ¿Qué es tu sesión? Ok. Gracias. Gracias. Thank you. Now, Claudia Morales. My class starts at 8 am. So I get up at 7 and take the bus to school. Thank you. Now, Betty. When do your class end? Carlos Arnulfo? Carlos Arnulfo? Day end at noon. Day end at noon. Day end at noon. Then I have a job. Repeat. I have a job. I have a job. At the library. At the library. Thank you very much. Now Katherine and Stephanie. Katherine and Stephanie. Si es. Es. Teve. Tell me. Me. La que va después de la library. Elida Saray. Elida Saray. Elida. Me toca la que la compañera estaba diciendo o la siguiente. Es que a ella casi no se la escuchó. Este. Ella leyó hasta library. Siga. Bueno. So, when do you study? Thank you. Now Daisy Concepción. Oops. Sorry. My only time to study is when you see me. Thank you very much. Now Edgar Antonio. Edgar Antonio. Perdón, ¿cuál sería? Ah, sorry. Ya se la tengo que pasar. Este. Desde arriba. Desde Joshua Burns. Sainer. Joshua Burns. Sainer. Sainer. Repeat. Designer. Designer. Excellent. Thank you. Now Carmen, Elena. What's your, what's your, what's your, what's your, what's your, what's your schedule? Schedule. Schedule. What's your schedule like? Okay. Thank you very much. Now Brenda Michelle. Brenda Michelle. Carmen, Elena, Hernando. Well, I head up at 6, 28, and good morning. Or a room beer for breakfast. Okay. Thank you very much. Carmen, Elena. Álvarez. Carmen, Elena. Hasta ahorita veo que... Sí, sí, ya me vi de cuenta que tenemos dos. A una le vamos a decir, a una le vamos a decir, me Elena. Bye. Solo nos ponemos de acuerdo, ¿quién sería? No, le voy a decir hasta Álvarez, para que no haya confusión. Bueno, ¿cuál me correspondería? Es la número tres. How do you go to work? How do you go to work? How do you go to work? Excellent. Now, doña Elsa Ortiz. Ella está disfrutando de que tenemos dos Carmen y Elena. I work at home. I start work, I ate around one. I take a lunch, a lunch break. Okay, thank you very much. Now, Daisy Concepción. How late do you work? No, eso ya lo dijo ella. ¿Usted era el siguiente? No, eso ya lo iba siguiendo. Sometimes I work all night to finish a project. Okay, thank you very much. Now, Carolina Abigail. Maya Black, rock musician. 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 Yeah. Rock musician. What is you special like? Okay, thank you. Erika Alejandra. I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. Maya, I play until 3 a.m. 3 a.m. No, 3. 3. 3. Oigan una diferencia. 3 es árbol y 3 es 3. 3. O sea, 3 es árbol y 3. Se lo tienen que hacer como que fuera una zeta. 3. 3 a.m. 3 a.m. No, corazón. No, corazón. No, es 3. Es 3. Háganlo como que fuera una zeta al principio. 3. 3. 3. 3. Vaya. ¿Le puede decir algo? No se me vayan a emocionar. Como que le va a dar un besito a su novio. Vaya. 3. Así, así, con la lengüita en medio de los tiempos. Ahí no se le va a olvidar. 3. Miren cómo gozan. 3. ¿Verdad que ahí sí lo dicen? Bien. Ja, 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 ja. 3. 3. 3. 3. 3. Acuérdense siempre que vayan a decir 3 que no es árbol. 3 es árbol y 3 es el número 3. Entonces, ahora, Harold, no, Darryl, Eric, please. ¿Qué te harás después? Ok, gracias. ¿No, Carlos Roberto? I have dinner, then I take a taxi home. Ok, gracias. ¿Qué te harás? ¿Qué hora vas a ir a TV? ¿Qué hora vas a ir a bed? ¿A qué hora vas a ir a bed? Aja, a bed. ¿Repeat? Aja, a bed. Ok. Ok, gracias. Ahora, Edgar Antonio Morán. Edgar Antonio Morán. I go to bed at 5 in the morning. Ok. Esta pobre gente, ¿verdad? Que trabaja de noche. Le va mal. La gente que trabaja de noche normalmente envejece más luego. Porque el cuerpo, y es lo que yo le digo a mis hijos, que el cuerpo, ya como a esta hora, deberían de estar relajados, porque el cuerpo, el solito se recetea, el solito se vuelve a componer, pero usted tiene que descansar suficiente de noche. Hay gente que no se va a dormir, sino hasta después de la tosia de la noche, etcétera, etcétera, y esas ya no son horas de dormir, porque el cuerpo empieza a hacer los cambios que necesita durante, desde como las 9, 10 de la noche. Entonces usted tiene que empezar a relajarse y estar tranquilo y ya como las 9, aunque no se duerma, poco a poco se va a ir durmiendo, pero eso de tener, de que ya bien noche está viendo televisión y cosas así, eso, eso le hace trabajar más la mente y después no puede dormirse. Entonces, entonces, de noche, en todo caso, lo que debería de poner es música relajante para dormirse. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Con el sketchual, así es, así es, sketchual. Exacto, justo así es, sketchual. Ese, en Inglaterra usted no va a tener problema porque en Inglaterra no le dicen sketchual, le dicen timetable. Entonces, este, doña Elsa no va a tener problema porque ella ya de por sí habla, habla como que es inglés, entonces se va para allá, para Inglaterra y no, y no hay problema. No hay problema. No dicen sketchual, sino que time table. Bien, entonces vamos con el, el knowledge, ¿verdad? El check knowledge, que es el último de, de, a propósito, ya tenemos un compañero que ya terminó todo, todos los, todito, 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 ya, y ya, ya reporté también el, el problemita que. La fecha, la fecha, la fecha, de la fecha, ajá, y me dijeron que lo iban a revisar, entonces tan pronto me digan que lo puede descargar ya, yo le aviso. Bien. Entonces, en el último, no les check, es sobre lo que acabamos de leer, entonces, este, ya lo leímos dos veces, una vez que se los leí yo y otra vez que lo leyeron ustedes, entonces, no nos va a costar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si lo quieren volver a leer, no hay problema, no quieren volver a leer, se lo vuelvo a poner. ¿Sí? Bueno. ¿Lo miran? Sí. Sí. Permítanme. Ahí está. Ay, no, hombre, yo creí que me iba a salir más grande aquí, pero me sale más chiquito, mejor así. Bien. Bueno, entonces, ahí va. ¿Qué es tu schedule? ¿Qué es tu schedule? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library, so when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. No tiene mucha imaginación en la chica, porque si yo trabajo en una biblioteca, ahí aprovecho estudiar. Y hacerlo te veres. Bien. Entonces, vamos con, aquí tienen que poner en orden lo que sucede. Ah, por cierto, hay un errorcito en la siguiente, pero ya vamos a ver. Entonces, este, Brittany Davis, primero se despierta, ¿verdad? Después toma el bus, llega a las clases, ¿verdad? Y de las clases, este, trabaja. Trabaja y después de que trabaja, estudia, ¿verdad? Trabaja, respecto a este webdesigner. Vale, este, ¿alguien quiere ayudar a leer ahí? Mutean la gente que tiene, gracias. Ajá. Híjole, el que tiene su perrito ahí, que está bravo, por favor, se mutee. Gracias. Bien. Alguien que me ayude a leer. Yo, si gusta. Vaya, dale. What's your schedule like? Well, I get up at 6, 30. 30. 30. 6, 30. 30. Ajá. 30. And go for a run before breakfast. Breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8, around 1. I take a lunch break. How late do you work? Por las cositas esas de más o menos, no veo lo que dicen. But sometimes I work all night to finish a project. Sometimes I work all night to finish a project. Ok, thank you very much. Bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a arreglar aquí al muchacho? Este, lo primero que hace es despertarse, ¿verdad? Entonces, he gets up, es el número uno. Después, él sale a correr. He goes for a run, ¿verdad? Después de que he goes for a run, he has breakfast. Después de que he has breakfast, he starts work. He starts work. Aquí se equivocaron porque aquí dice he eats dinner. La que hablan de que come cena es maya. O sea, él lo que hace es lunch, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, aquí dice dinner. Y después, este... Vamos con maya. Entonces, ¿qué dice de maya? ¿Quién me lo quiere leer? Es más, pueden ser dos personas. Uno que entreviste y el otro que conteste. Otro voluntario. Ok, entonces, la primera que habló va a ser la que entrevista y la segunda la que contesta. ¿Te lee? Comienzo yo. Ok. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play only... Only? Until. 3 a.m. Until. Until. Ajá. 3... What? 3 a.m. Entre medio de los dientes. 3 a.m. 3 a.m. No. 3. 3. Excellent. Maes. Siguiente. What do you... What do you do after work? I have a dinner. Then, I take a taxi home. Ajá. What time do you go to bed? I go to bed at 5. In the morning. Ok. Thank you. Entonces. Maya. Este... ¿Qué hace Maya? Primero, ella va al trabajo. ¿Verdad? Después, deja de trabajar. Después, come su cena. Después de que come la cena, se va a la casa. Y después de que se va a la casa, se va a dormir. ¿Verdad? Y entonces, esas eran las respuestas. Lo envía y ya estuvo. ¿Alguien tuvo problemas en este ejercicio? No. ¿No? ¿No? Vaya. Chévere. Entonces, vamos al siguiente. Coach, una duda. ¿Cómo se pronunciaba un-til? Un-til. Así como lo dijo. Un-til. 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 Ok. Perfecto. Es que la compañera dijo un-tli. Y es un-til. Un-til. Ok. ¿Cómo? ¿Verdad? Como un-til. Es como una semi-o. Ajá. Un-til. Un-til. Perfecto. Ya sabes. Lo que le digo, ¿verdad? En inglés, lo que más cuesta, la tal pronunciación. Porque se termina pronunciando como ni siquiera por cerca está escrito. Es lo que mata dolores de cabeza. Bien. Entonces, hoy sí, vamos con la lección tres. Este, vaya, siempre vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. ¿Verdad? Este, acuérdense que hemos visto oraciones afirmativas y negativas. Donde todos los otros sujetos, I, you, we, you, and they, este, ocupan el verbo en su forma simple. A la hora de hacer la oración afirmativa presente simple. Y cuando lo ocupamos en negativa, utilizamos el do not. ¿Verdad? En cambio, para he, she, and it, que es la tercera persona del singular, ocupamos lo que llamamos el verb agreement. Para third person. Y eso, eh, a la mayoría de los verbos se les agrega S. A los verbos que terminan en O, S, SH, CH, X, Y, Z, se les agrega ES. Y a los verbos que terminan en Y precedidos por una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. ¿Verdad? A la hora de hacer preguntas que son yes, no question, se empieza con el auxiliar, después el sujeto, después el verbo en su forma simple y después el complemento. Lo mismo para todos, solo que el auxiliar de he, she, and it es das. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Acuérdense que les dije que una yes, no question puede servir de base para lo que son las W-H questions y que muchas veces la misma yes, no question, solo cambiándole W-H words, está averiguando otra información. O sea, tiene que contestar de otra forma. Por ejemplo, si yo solo le digo, do you study, usted me dice, yes, I do, or no, I don't. Ahí ella contestó, porque es una yes, no question. Pero si yo le digo, what do you study, usted me tiene que decir qué es lo que estudia. Digamos, si usted está yendo a la universidad ahorita y está estudiando su carrera, entonces usted me va a contestar la carrera que está estudiando, ¿verdad? O puede contestarme las materias que está llevando. O si no, lo que estamos haciendo ahorita, que es, I study English, ¿verdad? What do you study? I study English. At what time do you study? I study in the evening. Where do you study? I study at home, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo en línea, ¿verdad? Why do you study? Because I want to improve my English, ¿verdad? Y ahí estamos. Entonces, este, era el mismo, do you study? Y, con diferente WS word, y las respuestas fueron diferentes. Ahora vamos con el objetivo 2.0. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Ericka, Lizeth, Lizbeth. By the end, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking, talking about race in house and apartment. Ok, este, Ericka tiene problemitos con las S, no le gustan las S. About places in houses and apartments. Ok, en inglés es muy importante que usted pronuncie bien las S. Ok, entonces, tiene que practicar eso. Lo demás estuvo muy bien. Gracias. Este, vamos con vocabulario. Aquí, yo se lo voy a ir leyendo y ustedes van a ir repitiendo. O sea, todos repeat after me. How? How? Garage. Garage. Yard. Jard. First floor. First floor. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Laundry room. Laundry room. Living room. Leaving room. Tairs. Stairs. Second floor. Second floor. Stairs. Second floor. Stairs. Stairs. Bedroom. Bedroom. Closet. Closet. Hall. Hall. Bathroom. Bathroom. En El Salvador, normalmente, no tenemos esto que se llama laundry room. ¿Verdad? En El Salvador, normalmente, no tenemos laundry room. ¿Por qué? Porque la mayoría, lo que tenemos es, en el patio tenemos una pila y en la pila es donde la vamos. ¿Verdad? No tienen idea cómo me hace falta la pila de mi casa. Aquí en Panamá, no hay pila. Es más, aquí en Panamá, hasta encontrar un guacal me costó. Al principio, lo que yo estaba ocupando de guacales eran, este, compramos, compramos una, una, esa hielera grandota y la hielera me servía de guacal, porque aquí no hay guacales. ¿Verdad? Entonces, este, no hay tales de que uno va a meter la ropa en jabón para, para, para restregar y todo eso, eso no existe aquí. O sea, aquí lo quieren hacer bien a los gringos, supuestamente todos deben de tener, este, lavadora y en todas las casas hay, está ya la conexión de la lavadora y, y, y para donde va a tirar el agua. Aquí no hay pila, ¿Verdad? Aquí lo que hay es solamente una cosa, como que fue una, una, un, como que fuera solo un chorro y ahí lo más que hay es una como, como gradita así, a, a donde supuestamente para que lave usted el trapeador, me imagino, pero de ahí pila no hay, ¿Verdad? Lo que hay es la conexión para que usted ponga su, 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 cómo se llama, su lavadora. Lavadora y secadora. Ajá. Entonces, a la fuerza, lo hacen ustedes, porque pila no hay, o sea, no hay donde tener agua, no hay donde, donde restregar, no hay nada de eso. Y a mí que me fascina lavar a mano, yo estoy frita. Sin embargo, con esto de, 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 que con lo de la pandemia, me he obligado a mí misma que ahí mismo donde me estoy bañando, ahí mismo lavo la ropa, así que solo me acuerdo de la gente de los ríos. Lavado en piedra. Ajá, cabal. Ay, Dios mío, pero bueno, ahí estamos. Sí, no me gusta dejar, cuando voy afuera y vengo a la casa, de, de un solo entro con todo y ropa, ahí mismo me baño, ahí mismo la lavo y todo, no me gusta dejar ropa, porque si traigo el virus y dejo la ropa ahí, eh, aunque esté metida en un, en un, en un container, este, siempre está en peligro, pues, porque eso se va a tener que estar abriendo, al abrir, va a salir, eh, volando el virus y yo no quiero que mi gente se encerra. Verdad, hemos tenido que cambiar muchas cosas. Bien, ¿alguna duda sobre el vocabulario de lo que es la casa? ¿No? ¿Saben qué es? Stairs. ¿Son gradas? Stairs son lacradas. Es claro. Grades. El garage, garage es donde se guarda los carros, es esto. La cochera. Es la cochera. Y el yard es el patio. Es el patio, ajá, el patio. Está el backyard, que es el que está atrás, y está el front yard, que es el que está de frente, ¿verdad? una peculiaridad que tienen las casas aquí donde yo vivo es que el vecino no queda así pared con pared con uno, sino que a todo alrededor de la casa hay un patio la casa a todo alrededor hay patio entonces el vecino no queda pared con pared con usted sino que está el patio de usted y el patio del vecino de por medio ¿verdad? siempre a los lados así no siente que le botan la pared exacto y sin embargo hay gente que pone tan fuerte la música que hasta las paredes me truenan aquí como supuestamente estamos en cuarentena y si el vecino se pone así yo llamo a la policía soy religiosa no me dejes que digan Dios guardo bien vamos con el otro apartment 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 un apartamento es casi casi que una casa pero en chiquito ¿verdad? entonces la diferencia es que tal vez la cantidad de 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 cuartos ¿verdad? y este cuando es cuando es un cuando es un un edificio de apartamentos normalmente este en Estados Unidos comparten lo que es el laundry o sea que todos tienen la la máquina de lavar abajo en 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 el sótano ahí están la máquina de lavar que son para todo el para todo el lo de los edificios el complejo digamos o si no cada quien tiene su lavadorcita ¿verdad? pero normalmente así lo hacen en Estados Unidos y en el caso de no sé si alguna vez ustedes han ido a visitar a alguien ya sea a los multifamiliares de ahí de Monserrat o a los multifamiliares de 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 Zacamil este en ese caso las casas son enormes o sea los apartamentos son enormes es casi como una casa normal tienen tres detienen algunos tres habitaciones y otros tienen dos habitaciones y bueno son más grandes que las casas te lastiman los apartamentos de Monserrat y de Zacamil ¿verdad? bien entonces ahora repitan lobby esta es la planta de abajo ¿verdad? es como la parte común para todos le llaman lobby es como cuando usted va a un hotel usted a lo más entrar al hotel usted lo que encuentra es el lobby sería como la recepción es la recepción exacto después bedroom es donde está la cama closet es donde guarda la ropa la ropa living room es así donde está la salita dining room es donde comen el comedor y kitchen es donde cocina y el bathroom es donde se baña y donde hace otras cositas una cosa hay una diferencia en estados conmigo cuando usted dice rest es cuando usted solo tiene lo que llamamos nosotros el toilet ¿verdad? donde ir hacer pipí y pupú entonces ese es el resto ¿verdad? y normalmente solo está eso y para lavarse las manos ese sería el resto entonces le llaman bathroom cuando usted tiene un bath donde se puede bañar pero más que todo tiene lo que conocemos como bath tab o sea la bañera como la tina la tina exacto la bañera y cuando usted tiene shower ¿verdad? es la que normalmente tenemos la regadera la regadera ¿verdad? entonces esas son las diferencias en lo que sería el bath bien ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Bedroom es el cuarto donde tiene su cama donde duerme bien entonces en la discussion ah por cierto lo felicito he estado leyendo los trabajos bien pocos son los que he tenido que corregir este procuren no no escribir todo en mayúsculas sino que utilicen mayúsculas y minúsculas porque se tienen que ir acostumbrando porque algunas veces eso se lo califica o sea si usted está poniendo la mayúscula donde debe de ser pero si usted todo pone en mayúscula entonces no sabemos si la sabe usar o no ¿verdad? este a ver eh what rooms are in your house eso lo tenían que contestar en la discussion what rooms are in houses in your country lo que yo les decía ¿verdad? que en El Salvador normalmente ustedes no tienen un laundry así como en Estados Unidos hay gente que compra su su lavadora pero tiene que andar viendo a dónde es que la va a poner porque no tiene no tiene este una ubicación una ubicación ya en la casa ajá porque porque tiene que tener dónde va a desaguar tiene que tener este incluso unos tomas especiales tiene que tener dónde va a conectar lo del agua y que y que si agua caliente y que agua helada y todo eso y normalmente en nuestras casas no tenemos esas conexiones ¿verdad? en la otra sería what rooms are in apartments in your country o sea qué cuartos tienen en los apartamentos en tu país ¿verdad? entonces este como les digo en El Salvador lastimosamente solo Zacamil y Monserrat y La Ibu son los lugares que hicieron así con apartamentos no sé por qué no quisieron acostumbrar más a la gente a apartamentos que a casa porque quisieron acostumbrar a la gente que aunque sea la casita que no le cambia no le cabe ni la cama o sea si usted compra los los furniture antes de comprar la casa normalmente las tiene que revender porque no le caben ni en la casa que compró ¿sí o no? cambiar de tamaño sí las casas son chiquitísimas entonces yo preferiría una casa más grande aunque me tocara en apartamento ¿verdad? es más un complejo allá por por la Dolores hay un complejo habitacional muy bonito que esta piscina tiene y el área el área común llena de árboles frutales y toda la cosa tienen una piscina bien chiva y y están así en apartamentos entonces ¿por qué no acostumbrar a la gente a vivir en apartamentos? no podemos estar cortando tantos árboles para vivir ¿verdad? bien entonces vamos con el siguiente este ¿me leen el objetivo por favor? ok ¿algo? ¿edgar? ¿edgar? ¿adita? by the end of this class you will learn to respond to yes no questions in the simple present adicional you will you will practice a conversation about an apartment which ilustrae ilustrae this how this ¿cómo se pronuncia ilustrae? ilustrae ilustrae ok este ahí casi no se lee ya lo siguiente pero how this ilustrae si no se ve si si a ver lo vamos a leer lo vamos a leer de aquí termine de leer ok ok ajá how this topic is used in a real life setting 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 ok también a ver este simple present simple simple present thank you bien entonces ahora vamos a ver a ver ¿Por qué se mira esto partido? ¡Ay, sí! Bien. Entonces, ahora tenemos Esto es es una conversación ¿verdad? Entre Linda y Chris. Bien. Se lo voy a leer todo primero. Después vamos a ir leyendo parte por parte todos, o sea, al unísono. Y vamos a ver cómo se usan las preguntas y respuestas. Now, first, follow the reading. Sigan la lectura. Guess what? I have a new apartment. That's great. ¡Ay! Me apagan esto, por favor, o se mutean. Gracias. El que tiene el teléfono se mutea. Gracias. Bien. I have a new apartment. Does it have a view? Yes, it does. It has a view of another apartment building. Pobre sí. No tiene mucho donde ver. Sí, bueno, depende. Si está bueno el vecino, no hay problema. No, pues sí. ¿Y si dejan la ventana abierta? No, pues sí. Sin cortina. Digo, ¿cuáles? Ay, no. No, semos malas. Bien. Entonces, ahora, ahora vamos a todos a leer. Guess what? Guess what? Guess what? I have a new apartment. I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? It's really beautiful. It's really beautiful. Is it very big? It is very big. Well, it has a big living room. So, it has a big living room. Miren, corazones, aunque no quieran que yo los escuche, por lo menos ustedes por su cuenta lean. Porque, este, entre más practique usted, mejor. Por eso los pongo a leer, no es por ganar de estarlos molestando, sino que para que entre usted más practica, así se le va a facilitar pronunciar. Acordémonos que casi, casi que solo mientras nos vemos aquí podemos practicar, ¿verdad? Dudo que tenga alguien con quien usted hable en su casa. Bien. Well. It has a big living room. It has a big living room. A small bedroom. A small bedroom. A bathroom. A bathroom. And a kitchen. And a kitchen. Where is it? Where is it? On Lakeview Drive. On Lakeview Drive. On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Does it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a view. It has a view. It has a view. Of another apartment building. Of another apartment building. Okay. Entonces, ¿alguna duda o consulta? View sería como, como que vista. Sí. Que si tiene, tiene una vista. Me imagino que él preguntó porque el lugar donde. O paisaje o algo así. Ajá. El lugar donde ella, donde supuestamente está la, el apartamento se llama Lakeview Drive. Lakeview. Lakeview es, es como vista al lago. Vista al lago. Ajá. Entonces, pero le pregunta, ¿y tiene vista? Entonces, según él. Ajá. ¿Es que apartamento podía ver algún lado? Tiene un paisaje, algo parecido. Ahí. Es que es bonito. Entonces, lo que ella me da es, es otro apartamento. Sí. Ajá. Pero bueno, este, ¿otra duda? Cuando se refiere a building, ¿se refiere a construcción o a edificio? Building es, en este caso, edificio. Ok. Pero building, este, aquí porque dice apartment building, o sea, edificio de apartamentos. Pero si usted dice, I work for a building, a construction, o sea, esa es construcción de edificio. Ok. Perfecto. Or I am building a new house. Entonces, usted está construyendo una nueva casa. Según el contexto. Según el contexto. Estamos utilizando. Ajá. Porque puede ser también verde. Ok. Dígame. En la diapositiva anterior, cuando comienza el diálogo, me parece que hay una, ajá. Ese, guess what, ¿qué significa? Adivina. Como que es algo ahí. Adivina. Adivina. Sí, adivina. Guess what, adivina. I have a new apartment. O sea, tengo un nuevo apartamento. Ajá. Gracias. Good. Entonces, aquí, hacemos un reforzo otra vez de las yes no questions, pero hablando en esta oportunidad sobre apartamentos. Anteriormente, estábamos hablando sobre means of transportation. Hoy estamos hablando sobre apartamentos y casas. Entonces, la yes no question en este caso es ¿Do you live in an apartment? Repita, please. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Yes, I do. Yes, I do. I do. No, I don't. No, I don't. Do the bedrooms have windows. Do the bedrooms have windows? We don't. Yes, they do. Yes, they do. they do. No, they don't. No, they don't. they don't. Para los pronombres are you, we and they utilizamos do or don't. Do or don't. Do or don't. Entonces, does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Yes, he does. He does. he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Does the house have a yard? A child. Does the house have a yard? Yes, he does. Yes, he does. No, it doesn't. No, it doesn't. For the pronouns, he, she, and it, we use does or doesn't. Okay? Utilizamos das para hacer la pregunta y das para la negativa. Okay? Okay. Entonces, tenemos otra, otra, knowledge check, el 2.4. El 2.4 y entonces quisiera saber, ¿ya lo hicieron o todavía no lo han hecho? No, no. Vaya, ahorita tomen, ahorita tomen, copia, entonces, ¿verdad? Aprovechen, aprovechen. Entonces, en el knowledge check, ¿verdad? Este, tenemos que completar la conversación utilizando los espacios en blanco, ¿verdad? Entonces, aquí, si se fijan, está primero una parte y después una plica y la otra parte. Entonces, eso significa que la primera que va, va en la primera parte y lo segundo va en la segunda línea. Entonces, si está preguntándole a you, ¿cuál auxiliar vamos a utilizar? ¿tú? ¿tú? Entonces, aquí tenemos tú con live y tenemos tú con live. Entonces, si se refiere a you, entonces, la respuesta es esta que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú es para you y acuérdense que como es una pregunta, el verbo va en su forma simple. no hay, no hay, si está diciendo no, ya sabemos que va a ser una negativa, la negativa para hay, ¿cómo va? Don't, don't, y después si dice I in the house live, I live in the house, I don't, I live in the house, no, I don't, I live in the house, no, I don't, ¿verdad? No puede ser Dassen porque hay, no es tercera persona del singular y no puede ir con Liz porque no es tercera persona del singular. Vale, entonces, ahora, Linda está preguntando si eso, entonces, eso es tercera persona del singular, ¿cuál sería el auxiliar? That's it, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it. Excelente. Vale, entonces, ahora, este, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Ustedes terminen y mañana verificamos, ¿verdad? Que terminen con todas estas, son varias las que hacen falta, ¿verdad? Entonces, terminan por su cuenta y nos vemos mañana a la misma hora. Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.